Y bueno gente, seguimos desde acá, desde el Amfiteato Canario Luna. Se viene un conjunto, abre la categoría ahora de conjunto de Sociedad de Negros y Lugolos. Adelante Claudia, porque se viene Lugolos SC. Se viene SC, acá, al Amfiteato Canario Luna. Adelante Claudia. Nombre del espectáculo Sueño y Realidad. Las personas que me forman parte de este espectáculo son Nadia Carballo, Javier Acuña, Yalina Cufré, Lucas Mateos, Sander Vareiro, Victoria Amante, Hernán Musto, Daniel Rodríguez, Santiago Fernández, Agustín La Torre, Loreley Cabrera, Gustavo Medio, Mariano Del Fernández, Ladro Valla, Camila Presa, Luis Sánchez, Leticia Cufré, Gastón Gómez, Analia Suárez, Agustina Rosano, Victoria Alves, Lucía Caiza, Agustina Cabrera, Damián Villalta, Emiliano Sastro, Gonzalo Ríos, Steven Oliveira, Catrina Fuentes, Santiago de los Santos, Genaro Descalzi, Ana Pechera, Zaira Presa, Tiago Álvarez, Johnny González, Álvaro Luna, Javier Marrios, Cristian Oliveira, Pia Regueiro, Victoria Vallejo, Maximiliano Godoy, Mateo Taborda, Nia Méndez, Tessa Presa, Uma Martínez, Antonio Lascadovino, Lucía Pereira, Luciana Pereira, Martina Virriel, Tiago Luna, Cainara Medina, Elcilla Payas, Edrian Pellejero y Priscila Delgado. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Tiano Chico y Remite! Recibimos Sociedad de Negros Sin Uuelos, SC. ¡Bienvenido! Muchos hablan de ellos, algunos dicen que si te esforzás, lo lográs, otros que son inalcanzables, algunos no dejan de hacerlo, por eso yo hoy comienzo el camino para cumplirlo, para cumplir este sueño candombero, un sueño compartido por niñas y niños que trabajaremos sin cesar para lograrlo, porque es mi sueño, el de él, el de ella, el de todos. Es nuestro sueño candombero. ¡Gracias! 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 Porque sueño candompero tiene presente y futuro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!